Gracias por estar aquí de nuevo, te lo agradezco. Gracias, gracias a ti. Estaba viendo qué tanto es realidad y qué tanto es mito, tus personajes. Creo que pocas veces ingobernable te puede escribir mejor que ahora, ¿no? Sí, puede ser. Creo que ingobernable tiene que ver también con los ideales de uno, ¿no? Con de verdad que no te dejes gobernar en ningún sentido y encuentres tú tu camino y lo que quieres y lo que son tus propias convicciones y no las de nadie más. Y eso es lo que tiene esta serie y esa palabra sí lo veo como el personaje que es ingobernable porque está dispuesta a hacer lo que sea por México, lo que sea. Emilia, que es la primera dama. Y porque México es un país ingobernable también. Antes de entrar ahí, ¿qué ocurre primero? ¿Este encuentro con el Chapo o la decisión de hacer esta serie? No, la decisión de hacer la serie. Tú cuando hablabas de la serie dijiste lo siguiente. Cuando leí la historia dije, qué fuerte, porque hasta dónde pueden llegar los políticos. Te ofrecen dinero, te amenazan. No sé, era interesante aventarnos un poquito la política en México. En este momento en particular me parecía, en tu caso, que no era delicado meterse con México. Sí, bueno, es delicado, yo creo que... Siempre es delicado. Siempre es delicado, Jorge. No nos podemos salvar de eso. Pero también a mí me da mucho orgullo, no nada más que como mujer yo pueda y como ciudadana del mundo pueda yo hablar y decir lo que yo quiera decir, ¿no? Porque creo que para eso tenemos voz y voto. Sino que también por medio de mi trabajo y de personajes podemos informar y poder mostrar ciertas cosas que han sucedido en México. Porque esta serie que acabe de aclarar, que no tiene nada que ver con la pareja presidencial, es una serie completamente de otra cosa. Pero sí tocamos ciertos temas que han sido fuertes en México y que son todavía... Corrupción, asesinatos, violencia. Corrupción, asesinatos, violencia. Hablamos de los 43. Claro. Entonces, y no quiere decir que lo que mostramos ahí sea cierto. Es ficción, pero sí yo también como mexicana, si estoy viendo una serie que habla de la pareja presidencial, pues me estoy esperando un poquito de política, estoy esperando un poquito de algo real de México. Eso me pasó. Vi las primeras tres horas. Ajá. Y lo primero que me llamó la atención es, no tiene nada que ver con la realidad. Eso es lo primero que me brinca. Antes de verlos, había visto, como muchos mexicanos, el video del presidente Enrique Peña Nieto con Angélica, cuando ellos tienen como un atercado y se pelean. Ajá. Y pensé, van a basarse parte en esa relación de la actual pareja presidencial para hacer algo en la gobernable. Y es totalmente distinto. Totalmente diferente. Se ha causado mucha controversia por eso, pero de verdad, es más, yo invito a ellos a que vean la serie. Está un divertido, no tiene nada que ver. ¿Tú crees que van a ver? Está en promoción, ¿qué en el castillo? A la mejor son Netflix de Closet, ¿no? Bueno, sí, en la noche, ¿no? En la noche, a lo mejor se ponen a... No, pero ¿por qué no? Yo creo que deben tener curiosidad. Yo pensé que vi un trailer de La Engobernable cuando hacen el anuncio de Navidad, de las felicitaciones, en que sale todo muy normal y al final te volteas tú como Emilia y le dices, toma tu promoción, toma tu Navidad, ¿no? Sí, sí, es fuerte. Es fuerte, sí. Pero mira, es que Netflix son geniales porque lo hicieron en un timing increíble. Sí. Y creo que, no estoy segura, pero creo que sí hubieron susceptibilidades heridas por ahí. ¿Con personas? Con el gobierno, con el gobierno parece que se sintieron un poco agredidos porque era como si los estuviéramos haciendo burla o queriendo hacerlos como ellos, pero es realmente por la serie, ¿no? Y no íbamos a cambiar y Netflix no iba a cambiar toda su promoción, nada más porque no se vayan a enojar, ¿no? Quería preguntarte sobre Mito y Realidad. Aquí están, te las había enseñado tus 29 películas hasta el momento, ¿no? Ana, Verónica, Clotilde, Eva, Rosario, Elena, Esther, Consuelo, todos tus personajes, Isabela, Sena, Blanca, Amanda, Estrella, Fernanda, Bárbara y muchas más. Sí, una que otra que no hay que mencionar. Todos tenemos nuestros frijoles en el arroz. Pero la mayor parte de ellas o muchas de ellas tienen esta característica de ingobernable, de que no se dejan. Tú las escogiste así o tú las armaste así o al final la gente te empieza a escoger, los productores, los directores, porque saben que tienes ese elemento rebelde, porque no sé de qué otra forma de escribirlo. Puede ser, puede ser un poquito de las dos porque yo tampoco quiero ser nada más esos personajes. Si la belleza de ser actriz es divertirnos. Y ser muchos, ¿verdad? Y ser muchos. Y sin embargo sí creo que a lo mejor piensan en mí cuando hacen personajes fuertes. Que a mí me encanta, no me estoy quejando. Y me gusta mucho empoderar a la mujer, ¿no? Yo soy feminista y eso me encanta. Y después de la Reina del Sur también. Y después de la Reina del Sur se quedó mucho... Dígate, es que la Reina del Sur ha sido, marcó mucho, no nada más a mí como mujer y como actriz, pero también a la sociedad, porque de ahí empezaron a salir todas las narconovelas y tuvo tanto éxito que ya es bien difícil superar eso. Es hasta un estigma para mí, ¿no? Hice muchos personajes más, sin embargo me siguen recordando como la Reina. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que estás buscando ahora? ¿No ser Teresa ni Emilia? ¿Ser un personaje totalmente distinto a ellas para romper el estereotipo? ¿Para que no te encasillen en algo? Pues es que siempre me van a seguir jalando también esos personajes. O sea, yo lo que quiero como actriz es hacer personajes interesantes y si son fuertes, pues los voy a hacer, ¿no? También tengo ganas de hacer una comedia ligera, algo ligero en mi vida, no estaría mal. Últimamente tu vida no ha sido muy ligera, ¿no? No. ¿Puedes regresar a México ahorita o no? La PGR dice, su portavoz dijo, que no tienes ningún impedimento legal para ingresar o transitar libremente en el país. Sí, mira, eso lo vienen diciendo desde hace tiempo, porque ganamos un cuarto amparo y un juez federal ya les dijo que tenían que cerrar el caso porque no encontraron nada. Pero la investigación sí abierta, abrieron otra investigación, que eso también la gente no lo sabe. No entiendo. O sea, ¿cerraron una y abrieron otra? Están por cerrar una, que es la de lavado de dinero y todo esto, y abrieron otra. Este, entonces, dicen que puedo ir, y a lo mejor puedo ir, pero no me voy a arriesgar hasta que no tenga yo garantías, hasta que no esté mi caso bien cerrado, y hasta que no me den mis abogados la luz verde, ¿no? Ha sido un año y medio casi de estar luchando de muchas cosas y no lo voy a echar a perder nada más por ir a México, que no tengo ni prisa de ir a México. ¿Cómo te desgasta esto? ¿Te siento más desafiante ahora que antes? Bueno, definitivamente recogí los pedazos que quedaron de mí y los puse con cola loca. O sea, estoy más fuerte que nunca. Sí. ¿Por qué no me queda de otra, Jorge? Sí. No me queda de otra y porque tengo la verdad conmigo y porque sé que soy inocente de todo lo que me acusan, y eso me hace fuerte a mí. Y el tiempo todo pone en su lugar. Entonces, sí, estoy agotada, emocionalmente agotada, la verdad, no te voy a decir que no, y he tenido mis momentos muy malos. Porque estás luchando y al mismo tiempo políticamente ha coincidido que en México hay millones que se están quejando y que están luchando, y en los Estados Unidos hay millones que están luchando y que se están quejando. O sea, de alguna forma tu actitud refleja la actitud de muchos en México y en los Estados Unidos. Pues sí, es que ya no estamos conformes con nada y creo que ya cada vez la gente se está quedando menos callada que antes. No soy, ahora sí que no soy la única, no eres el único, todos estamos tratando, ya estamos un poco hartos. Y ahorita de pronto con estos dos presidentes, la verdad es que yo no me siento representada por ninguno de los dos. No lo siento, mis presidentes, porque ninguno de los dos me representa. Entonces, eso es un poco frustrante, ¿no? Es un poco frustrante que yo vivo en Estados Unidos y que de repente oigo a los americanos hablar de México mal, y me entra un coraje y trato de defender México, pero luego hay cosas que son indefendibles también de México, ¿no? Que ya uno no sabe, entonces estamos como en un limbo que ya no sabes, no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? ¿De dónde eres? No, pero es interesante, yo llevo más de 30 años aquí y en un principio no había dudas, pero cuando voy a México ya no dicen que soy mexicano cuando estoy aquí, no quieren reconocer que soy estadounidense. ¿Tú tienes ese problema de identidad o no? No, mira, yo tengo muy clarita mi identidad y yo soy mexicana antes de hacer cualquier cosa, aunque lo que siempre he dicho es una tristeza que me haya tenido que salir de mi país para buscar mejores oportunidades. De entrada eso ya está mal, debería de estar yo en mi propio país con las mismas oportunidades, pero aquí me abrieron las puertas, no tengo más que agradecimiento, la verdad, aquí hice un hogar, aquí fue cuando aprendí a vivir sola, aprendí a conocerme, aprendí a saber qué es realmente lo que yo quiero y quién soy y me ha costado un montón de trabajo, no ha sido nada fácil. Ni sigue siendo. Ni sigue siendo, Jorge. Para terminar con la ingobernable, Emilia no es Angélica Rivera. No, para nada. Diego no es Peña Nieto. No, aunque se parezca, no. Ok, gracias por estar aquí. No, para nada, gracias a ti, Jorge.